Se va a realizar un estudio que es urgente para poder establecer multas que realmente afecten, digamos, tengan importancia, que no sean multas menores. Indudablemente que esto es un tema que se está poniendo en, digamos, en interés de todos. O sea, primero, hay un temor a ser sancionados, como es lógico, y van a ser sancionados, fuertemente sancionados, porque esa es la orden del presidente. Pero además es necesario que se combinen ambas cosas, o sea, el tema de la sanción con el tema de la cultura de la protección. O sea, que una industria o una agroindustria que maneja su producción de una forma de respeto al medio ambiente y al agua, etc., siempre va a ser más redituable. Nosotros gastamos dos años en los planes de uso y manejo de suelo y creo que logramos tener a la mayoría o a todos, los productores, las empresas, compartiendo el criterio de que hay que aplicarlo. Pero además del convencimiento, después tenemos que tener el marco legal y la posibilidad de multar si es necesario. Pero el objetivo no es la multa, porque no podríamos, como gobierno, hacer marchar el país en base a multa. Las multas tienen, nosotros tenemos que tener el marco legal para poder aplicarla. Pero la apuesta es el convencimiento. Y yo les puedo asegurar que la mayoría, la mayoría de los productores y de los que viven en sus predios y no quieren contaminación. Gracias por ver Gracias.